¡Yep! ¡Buenas gente! Bueno, acabo de llegar de ir a entrenar. He ido con un amigo a preparar la cursa del Neandertal. Esta carrera es una carrera que haré este domingo en Capellades y, bueno, estoy apuntado. Es parte de la liga del PNDES, como las otras que estoy haciendo este año. Y, bueno, como veis, he tenido que salir a correr ahora a las 7 de la noche con un frontal. Que, por cierto, no os pilléis el frontal que te regalan en la caixa, porque es una puta mierda. Ya, como podéis ver aquí, ya se me ha roto y he tenido que pegar, aguantar la pila con un puto cero. Con un puto cero aguanto la pila, porque si no, no funciona. Y, aparte, alumbra muy poco. Esto no va muy bien, ¿vale? Entonces, nota mental comprar un frontal que valga la pena, que sea bueno. Gastarme el dinero en algo que valga la pena, porque esto no sirve para nada. Entonces, hoy no he grabado la rueda con el Estraba, porque iba con el chaval este y se nos ha pasado de poner el móvil. Pero, bueno, hemos hecho unos 16 kilómetros. En más o menos unas dos horas hemos estado. Hemos ido hablando con tranquilidad. Aparte, era de noche. Entonces, no se reía muy bien, dijéramos, el camino. Y, aparte, no me lo conocía. Mira, he mirado por el mapa lo que es el... Bueno, aquí lo tenéis. He mirado aquí, aquí se ve el mapa este, ¿vale? Y de esto he seguido lo que es el circuito de la carrera. A ver, me lo conozco bastante. Es la zona por donde vivo. Entonces, no me ha sido muy difícil encontrar lo que sería la ruta, ¿vale? Algunos caminos sí que de noche dudaba, a ver, hostia, es por aquí, no es por aquí. Pero, más o menos, lo he acabado encontrando. Entonces, la carrera... Es una carrera, por lo que he visto, será muy divertida. Estarán muy bien, muchos corriols. Muchos corriols, que es lo divertido de estas carreras, que tengan corriols. Es 16 kilómetros y pico y medio, 17. Tiene unos 700 metros de desnivel. Y transcorre por Entrecapellades y la Torre Claramón. Yo creo que estará bastante bien, ¿eh? Yo creo que sí. Por lo que he visto del circuito, he hecho casi todo. Lo he hecho casi todo. Me he dejado un trozo, pero lo he hecho casi todo. La parte importante la he hecho. Y la gente que haga esta carrera se lo pasará bien. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. ¿Vale? Entonces, bueno, os cuento un poco esta semana lo que he hecho yo, lo que hago yo, siempre. Yo hace años que voy a taekwondo. Entonces, el entreno que sigo semanalmente es un día correr, un día taekwondo. ¿Y esto por qué lo hago? Primero, porque el taekwondo me encanta, me gusta mucho. Y segundo, porque con el trail running lo veo muy compatible. Le veo que tiene mucha compatibilidad. ¿Compatibilidad por qué? Porque el taekwondo es hacer los ejercicios que haces con las piernas. Además, el gesto de doblar y pegar la patada es un ejercicio que creo que va muy bien para coger muchos reflejos. Y para lo que son las bajadas técnicas, puede ayudar. Bueno, creo que ayuda mucho. Ayuda mucho y te da un plus de fuerza a las piernas y velocidad. Que si no hiciera taekwondo tendría que hacer pesas en el gimnasio o hacer muchos entrenos técnicos de calidad para tener esta agilidad que la tengo gracias al taekwondo. Aparte, también te da mucho equilibrio. Porque, claro, tienes que pegar y aguantar el peso del cuerpo con una pierna. Y yo creo que se aprovecha mucho. Es muy compatible. Le veo mucha compatibilidad. Mucha gente, la mayoría, hacen bicicleta, hacen BTT, hacen bicicleta montada o suben bicicleta a carretera. Y eso va bien también para coger resistencia, porque he oído, para tener resistencia a las rodillas, para ejercitar otros músculos. Pero el taekwondo le veo también mucha compatibilidad y creo que va muy bien. Entonces, el entreno que sigo yo ahora es lunes, miércoles y viernes ir a correr por montaña. Siempre voy por montaña yo. Nunca hago carretera. De momento, ahora, a ver, con esta, dijéramos, frontal, mientras me dure y no me compre otro, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor sí que haré un poco de carretera. Pero intentaré comprarme uno y evitar hacer carretera, ¿eh? Y los martes y jueves taekwondo. Luego, el fin de semana, hago o carreras o salgo y hago una ruta larga, ¿vale? Y este es el entrenamiento que hago yo normalmente. No sé si a la gente le puede ir bien el entrenamiento. Yo creo que cada uno tiene que buscarse sus metodologías o lo que le vaya bien, los ejercicios que les vaya bien, el deporte que le vaya bien. A mí me va bien así y me siento fuerte así y creo que mejoro así. Entonces, yo os puedo aconsejar que hacer un día de running, un día de taekwondo, te ayuda a mejorar en las dos cosas también. Las dos cosas. Porque en el taekwondo también tener la resistencia que coges al correr también va bien para el taekwondo. También va bien tener esta resistencia, ¿vale? Entonces, yo creo que van bien. Aparte del taekwondo, el taekwondo es hacer ejercicios, sobre todo donde voy yo, lo practico yo. Haces ejercicios aeróbicos, mucho ir a saco, muy rápido a saco, muchos ejercicios repetidos a saco rápido. Y esto yo creo que también va bien para hacer el sprint. En la hora de hacer sprints en las carreras también va bien hacer esto en taekwondo. Y nada, este es el vídeo que haré hoy. Os he explicado el tema este del taekwondo. Y sobre la carrera, el viernes explicaré más cosas, ¿vale? Y pronto habrán más novedades, ¿vale? Más novedades sobre lo que serían, bueno, no carreras, pero sí proyectos que tengo en mente y propuestas que me han hecho y que las iré contando poco a poco por aquí por el canal, ¿vale? Y en principio ya está. Nos vemos el viernes. ¡Adiós!